Hey, claro que sí, claro que sí gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un sábado, un sábado de salsa Vuelvo y repito que yo hice una encuesta de una idea que tuve de hacer salsa todos los sábados Y la encuesta tuvo buenos resultados, así que aquí estaré yo todos los sábados haciendo reacciones a salsas peruanas Y esta reacción que voy a hacer aquí, hubieron más de 30 personas que me comentaron de este chico Que se llama Josimar y su jumbo, la canción se llama Con la misma moneda Así que empezamos con la reacción con salsa peruana, esto creo que es un video en vivo Bueno, aquí dice que es un video oficial, pero no importa, aquí lo que importa es que eso es salsa peruana Y también te comento que aquí debajo en la descripción habrá un link donde está mi canal de Whatsapp Así que sígueme ahí también por favor, que está muy interesante Así que empezamos con la reacción, salsa peruana, claro que sí, claro que sí Con sentimiento Josimar y su jumbo No, Jambu, Jambu, Jambu Uy Vamos bien, vamos bien Una taramposa como tú Ok Que por día miente tanto Y que prometí hacerme fiel A esto se le llama salsa romántica Confirmen, confirmen, pero gente, esto se pondrá bueno Esto porque ya empezamos con una voz buenísima Mientras me estaba engañando Ajá Una taramposa como tú Tramposa Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Bye, bye Ahora escucha mi relato Dice ¡Ey! ¡Ey! Ella venzó Mi acarición Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás perdí En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Ajá Y mi amor Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí A ver, esta canción se hizo hace nueve años Y esta canción aún se mantiene En la palestra popular de la salsa peruana Con más de 300 Wow Con más de 340 millones de reproducciones solamente en YouTube Wow Que locura Dios mío De verdad Es que lo bueno Lo bueno siempre se mantendrá aquí con nosotros Lo bueno siempre estará aquí Es igual también que la canción probablemente de Daniel Dancourt Que está casi en los 90 millones de reproducciones Es que Perú Apoya a su gente Son buenos cantantes Ustedes son geniales Geniales Y en los comentarios No fallan Miren esta joya Los comentarios De De Tuyos Tuyos Que me estás viendo Ustedes no fallan Dios Me lo bendiga Claro que sí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo tirará ¡Esto! ¡Eh! 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 La misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, ven, mira, me la debes a mí Solo y lastimado Cómo tonta tú lloras Pero vete y es tarde Él ya me viene a buscar ¡Síguele, síguele! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Es el piano! Ay, me besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego ¡Ey! Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo dirá Con la misma moneda Con la misma moneda te pagué Estoy feliz Ahora tienes la marca No, no, este chico de verdad me encanta Y también la gente le sigue el coro La gente se sabe la canción De principio a fin Aquí todo el mundo está bailando Que es muy bueno La gente se lo está gozando Con la misma moneda Josimar y su yambo Quiero que usted siga comentando mensajes Así como esta de buena Porque todos los sábados estaremos aquí Reaccionando a música peruana Porque sí, porque son buenos Porque se lo merecen Porque lo bueno hay que destacarlo Lo bueno hay que hacerle reacción Y la salsa peruana Gente también ya me está atrapando Así mismo como con la cumbia Que estoy enfermo con la cumbia Pero hoy no será cumbia Hoy además es salsa Salsa Así que espero que te guste este Esta nueva idea que yo tuve De empezar a hacer reacciones a salsa Hasta ahora yo no me arrepiento Hasta ahora estoy bien Satisfecho con los artistas Que usted ha comentado Porque yo no he ido a Google Y a ningún lado Yo estoy sacando Salsa peruana es de los comentarios Y hasta ahora no me he equivocado Usted no se ha equivocado Porque me han gustado todas hasta ahora Las tres reacciones que le he hecho a la salsa La he sacado de los comentarios Y han sido una locura Buenísima, claro que sí Ay me la leves a mi Solo y lastimado Como tonta tu lloras Pero vete y estaré Ella me viene a buscar ¡Eso! 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 Maravilloso Bien merecido Porque el chico tiene un talentazo Una voz grandiosa Una voz que se hizo para la salsa Hasta aquí mi reacción Si te gustó déjame tu like Suscríbete al canal Que es importante Y es bien fácil Simplemente darle al botón de suscribirte Y comenta que te pareció esta canción Con la misma moneda Salsa peruana Un sábado De salsa peruana Claro que sí Perú Chao gente Chau.